Peppa y agua para la seca, tuve un buen patilla en la discoteca Peppa y agua para la seca, tuve un buen patilla en la discoteca Estas escuchando la mezcla de DJ Lopedones No me importa lo que de mí se diga, me guste su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento, que el tiempo se acaba y pa' atrás no viera Bebiendo, fumando y jodiendo, sigo vacilando de party todos los días Y síguelo Síguelo De pa y agua para la seca, tuve un buen patilla en la discoteca De pa y agua para la seca, tuve un buen patilla en la discoteca Tanto que tú a mí me rebotaste, tú me rebotaste Que yo te llamaba pila asfixiado de ti, y hasta el número cambiaste Tanto que tú a mí me rebotaste, tú me rebotaste Que yo te llamaba pila asfixiado de ti, y hasta el número cambiaste Por eso rueta, que 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 rueta, Por tu mala fe Que Dios te bendiga, manita, y que te vaya bien Ojalá que te echo con carro y que te pise un tren Pero yo quiero que tú estés bien De jodía y mirándome bien Ojalá que la sugra no aguante presión Y se mete un tiro en la sien Ahora que tengo dinero, me llaman el Don Tomás Pero cuando no tenía, ir a tomar nada más Me está comentando que te está llevando Que no te trajo, que no te trajo, que no te trajo Eso no me importa a mi loca, vaya por el carajo Tanto, que tú a mí me rebotaste Tú me rebotaste Que yo te llamaba pilas asfixiados de ti Y hasta el número cambiaste Tanto, que tú a mí me rebotaste Tú me rebotaste Que yo te llamaba pilas asfixiados de ti Y hasta el número cambiaste Por eso rueta que rueta, que rueta que rueta, que rueta, que rueta Rueda, que 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 rueda Al final de la jornada Sin balas de este lado Y van produciendo